Sochi, Rusia, hay que seguir soñando, lanzó este sábado Edinson Cavani tras anotar los dos tantos del triunfo de Uruguay ante Portugal que clasificó a los sudamericanos a los cuartos de final del Mundial de Rusia. Edinson Cavani celebrando una de sus dos anotaciones ante Portugal, AFP el matador, se vistió de héroe y con un tanto de cabeza a los 7 minutos y una definición cruzada a los 62, dio a Uruguay un triunfo de oro, antes de salir lesionado tras sentir un pinchazo, pendiente de ser evaluado. Pepe anotó el empate transitorio a los 55 minutos en el partido jugado en Sochi, estoy muy contento por lo que pasó hoy, es emocionante, afirmó Cavani tras el partido. Pero la noche soñada del matador, se eclipsó minutos después de hacer el segundo gol cuando un pinchazo, lo obligó a dejar el campo, espero que el dolor no sea nada, afirmó el atacante del PSG, con el deseo de poder jugar ante Francia, que venció a Argentina y será el próximo rival de la Celeste. El viernes en Nizhny Novgorod, Edinson Cavani realizando el remate del primer gol ante Portugal, AFP más tarde, el atacante pasó cojeando por una zona mixta en la que aparecieron los uruguayos encabezados por la música de fiesta que cargaba Cristian el Cebolla, Rodríguez. Tengo una molestia, sentí un pinchazo en alguna jugada del partido y no me pude recuperar, contó Cavani, Edinson Cavani celebrando una de sus dos anotaciones ante Portugal, AFP pero, preguntado por si cree que podrá llegar a cuartos, el delantero del PSG se mostró esperanzado, aunque emplazó a las pruebas que le harán este domingo.